¿Qué es la escritura? Quedaba una mujer en su propio piso, en una cocina. Y el día que llegué allí a las clases ya los niños habían comenzado. Y teníamos, había una pequeña mesa en la que ya estaba acopado todos los asientos, todos los sitios. Y como no había un lugar para mí, la mujer lo único que se le ocurrió fue habilitarme con una pequeña banqueta un pupitre. Y para ello me puso la banqueta delante del horno de la cocina, abrió el horno de la cocina y ese se convirtió en mi primer escritorio, escribiendo sobre el propio horno y ante ese recuadro negro. Ahí yo creo que fue el primer momento para mí en que tomé conciencia de las posibilidades que ofrecían los objetos. ¡Gracias! 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 Se trata de un poeta, en el sentido de evidente, que ve más allá. está descubriendo lo extraordinario dentro de lo cotidiano. La mirada de Chema es una mirada absolutamente propia. Muchas veces se piensa en un artista qué es lo que le puede definir, qué es lo que le hace especial y es precisamente que tenga una voz propia. Es igual que sea en China, en Marruecos, en Chile, en Estocolmo o en España, que la gente le fascina e inmediatamente empieza a llegar la gente. Unos se lo cuentan a otros, otros a otros y es una multitud permanente. Octavio Paz decía que todo poeta y todo artista nace con una lira en una mano y un puñal en la otra para matar al maestro. Y yo creo que Chema seguro que no ha matado al maestro porque es incapaz de meter el cuchillo. En la mayoría de las ocasiones las imágenes responden a un dibujo previo, un pequeño boceto, una pequeña aproximación, para ver cómo funcionan visualmente. No tengo mano para el dibujo, entonces al final cada vez que hago uno de ellos siempre me deja una insatisfacción inmediata. Pero bueno, vamos, que un poco para lo que es y para lo que lo utilizo me cubre la función perfectamente. La serie de las piedras nace de una forma también un tanto anecdótica, en la medida que la primera de ellas es un pequeño pie, un pequeño piececito, la huella hecha con unos pequeños cantos rodados. Surge jugando en la playa con Pablo, con mi hijo cuando era pequeño, haciendo un juego prácticamente de infancia y a partir de ahí surge esa idea de decir bueno, vamos a ver qué más cosas se pueden hacer con los cantos rodados. Dejar a tu propia mirada desprovista de cualquier intención te devuelve a un territorio que está muy cercano, a ese arranque con el que todos hemos tenido en la infancia. Me venía a la cabeza ahora hablando de esa idea de agujerear el cielo para que a través de esos agujeros poder ver las estrellas. Son imágenes que al final son casi como recurrentes. Yo creo que había una gregería también de Gómez de la Serna que se sorprendía de que los gatos tuvieran un corte en la piel justo a la altura de los ojos. Como si no tuviera ese corte, esos ojos hubieran quedado cubiertos con la piel. Está esa capacidad de poder sorprenderte por las cosas más evidentes, el poder entenderlas desde un punto de vista distinto. La mirada contagiosa de Chema Amado, sí. Yo en algún momento he intentado hacer fotografías como si fuera un discípulo de Chema Amado, ¿no? Homenajes. Como trabaja con tal economía de elementos, pues parece muy asequible, ¿no? Su estilo. Aquí, por ejemplo, las vías del ferrocarril se convierten en la pulsera de un reloj. La velocidad del tren evoca el paso del tiempo, ¿no? Esta foto tan singular, ¿no? Una copa triangular de vino situada a cierta altura de un cuerpo, pues evoca el pubis femenino, ¿no? En sí misma es un desnudo, ¿no? En todos los sentidos de la fotografía. Son indescriptibles esas fotos. A mí me gusta mucho esta imagen, ¿no? De la lupa que se convierte en llave o viceversa. Porque es la llave de la mirada. Finalmente, aunque Chema no titula sus fotos, ¿no? Son poemas visuales, realmente. Eso es otra característica en común con José Valdelomar, ¿no? La escuela donde se enseña, sin esperar a la luna y a plenas luces del día, a fugarse a los gitanos con las pupilas abiertas. Aunque Valdelomar siga siendo prácticamente un desconocido, consagrado, pero desconocido, 100 años después de su nacimiento, y Chema haya obtenido un reconocimiento relativamente temprano, no es que sean ajenos al mundo, ¿no? Pero son como seres de otro planeta, ¿no? Yo creo que están más conectados con el cosmos que con el presente histórico, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos visto alguna gotita de lluvia que nos ha podido sugerir el que estamos ante una perla, una especie de joya chiquitita, ¿no? El ver una gota de agua brillando, ¿no? Es atractiva, está resuelta, cerrada en sí misma, ¿no? Emite luz, brilla. Entonces, tal vez, la diferencia aquí está en el modo de poner en evidencia esa sensación, ¿no? Saltas a otras imágenes como esta, que es una intervención en un espacio, en un espacio natural, jugando también con esa idea un poco del absurdo que mientras las piedras lo que hacen es ponerte a salvo. Aquí el camino a seguir sería el de ir metiendo los pies en un charco tras otro, ¿no? Los lápizistas eran como un objeto como optimista, ¿no? En la medida de que tenías un pedazo de lápiz tremendo para escribir y una gomita de borrar, o sea, ya presuponen que vas a tener un margen de error así a la hora de utilizarlo. Y dices, no puede ser. O sea, esto me parecería como mucho más real, ¿no? Pocos aciertos y muchos errores. Siempre a Chema lo he visto con este arrebato de aquella peli de Iván Zulueta, cuando explicaba al protagonista aquello de que hay que recuperar esa mirada infantil, la que te concentras en algo y te aíslas completamente del mundo exterior, que es algo que muchos vamos perdiendo con la madurez. Y Chema ha sido capaz de permitirse seguir jugando, lo que también a los demás nos proyecta, el poder meternos en una imagen para jugar con él. Y yo creo que eso, consciente o inconscientemente, se lo agradecemos todos. Ahora vengo de un taller que he estado dando en Lima y una de las alumnas dirigía a un grupo de chavales de los barrios periféricos de Lima y el modelo que tienen de creación de fotografía es Chema Maduro, porque él es capaz de generar imágenes sorprendentes, espectaculares, densas, capaces de comunicarse con la gente, utilizando una piedra. Y para esta mujer que quería que sus chicos no contaran con o no echaran de menos cámaras sofisticadísimas o modelos o teleobjetivos, trabajan con cámaras estenopeicas y trabajan con cualquier material. Y el referente es, fijaros, este gran artista que es Chema, y ahí están todos con su ídolo Chema y sus fotos por ahí puestas, pinchadas en el sitio donde están trabajando. Por lo pronto, observen cómo la jugada va a terminar en gol. ¿Y de los buenos? Jugaba al fútbol, sí, me encantaba, me encantaba jugar al fútbol. Siempre me aburrió, o me aburría mucho verlo, pero me encantaba jugar. Hasta poco antes, te recuerdo, de ir a Mili, con lo del ejército, eso ya supuso un corte radical. Estas son fotos mías de pequeño, también en Pamplona. En Pamplona pasaba prácticamente los veranos. El ir allí y encontrarte con todo aquello que no tenías en Madrid, no podías ir al monte, podías ir al río. Y nada, esto debe ser la primera casa donde yo vivía, al poco de... bueno, esto es recién, prácticamente recién nacido. Yo recuerdo que no teníamos ni agua dentro de la casa, había un pozo fuera. Ahora mismo, si siguiera viviendo allí, debería estar viviendo en medio de la M30, a la altura del tanatorio, que era una zona que en aquellos años, pues bueno, era prácticamente un descampado, y había como viviendas salpicadas por allí. El poblado dirigido de San Blas constará de 1.770 viviendas subvencionadas. En mi infancia, pues bueno, pasa en un barrio de Madrid, en un barrio obrero, como era San Blas en aquellos años. Un barrio que se había formado un poco de aluvión, ¿no? En la medida de que eran todo parejas jóvenes que se habían trasladado a vivir allí. Y entonces, bueno, pues salir a la calle era algo tremendamente divertido, porque claro, estaba en una superpoblación de niños, ¿no? No se han olvidado las instalaciones infantiles, con toboganes y otras distracciones para la chiquillería. Esta es una foto también de mi madre, de mi padre, de joven. Son sorprendentes estas fotografías, ¿no? Que ahora miras con el paso del tiempo, haces cálculos y dices, debería tener veintitantos años, ¿no? Y, bueno, no sé, hay algo curioso, ¿no? Siempre es como de otra generación, ¿no? Pues, yo creo que unos veinte años o poco más o menos fue cuando compré mi primera cámara, ¿no? Recuerdo que lo que quería comprar era un equipo de música y subieron los equipos de... El equipo que yo había visto y no me llegaba el dinero, ¿no? Entonces, iba a salir de viaje y decidí que me compraba una cámara para el viaje y ya estaba. Pero yo creo que ya desde un primer momento tuve la sensación de que había dado con algo especial, algo por lo que sentía una atracción y que iba descubriendo poco a poco y día a día, ¿no? Lo que comentábamos de la presencia de Chema en la movida, en la última fase de la movida, ¿no? Claro, ahí de pronto surge una constelación de fotógrafos extraordinaria, pero están atentos a lo que está sucediendo en la ciudad, ¿no? En la calle, mientras que Chema está mirando hacia adentro, ¿no? Es verdad, es compañero de viaje, pero es sin duda el fotógrafo menos representativo de la movida madrileña. Yo creo que sí, que Chema Madoz perteneció a la movida, porque la movida tenía muchas caras y evidentemente hay unas que son mucho más famosas y finalmente más espectaculares. O sea, Chema lo que no sé es un hombre espectacular, digamos, él como persona es un hombre muy comedido, muy discreto, muy humilde, de tal manera que él pone su obra adelante y su personaje está muy, muy lejos de la representación, digamos. Y en ese aspecto, pues, chocaba con el espíritu de la movida, que era más bien así como de traca, 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 todos, dando la cara y saliendo lo más posible y apareciendo en todas partes, pero Chema sí estaba ahí. Chema estaba ahí, además, en una función extraña, porque en aquel momento he trabajado en un banco, es decir, estaba ahí como detrás de una ventanilla o cosa parecida, pero finalmente estaba empezando ya a producir. Comienzo a hacer exposiciones a partir del 85, de una forma, digamos, un poco más seria, si se puede llamar así, y para mí se produce ahí como una especie como de desencuentro, ¿no? Evidentemente, pues, entre la vida que llevo en aquel momento, que estoy trabajando, pues, para una empresa con la que no siento ningún tipo de afinidad y que, bueno, pues, que era un trabajo que a mí se me convertía en una especie de calvario, ¿no? Yo creo que debía estar todo el mundo, eso, harto de escucharme, ¿no? Deja eso y prueba a ver con la fotografía, ¿no? Yo la primera vez que lo vi me dejó impresionado. Estábamos en Sur Express, en la revista, y aparecieron aquellas fotos que eran como unos antebrazos con unas sombras de plantas que se convertían finalmente en venas o una tijera que cortaba una voluta de humo y cosas de esas que me parecieron, vamos, o sea, como la aparición de algo que no había visto jamás y que me parecía de una sensibilidad y de una, vamos, algo mínimo y maravilloso. Y efectivamente luego me sorprende su capacidad de permanecer en ese mundo, ¿no? Y de seguir generando y siempre con esa finura y esa actitud, ¿no? Esa actitud es la palabra. El taller era de Javier Balónraz y curiosamente en ese taller nos dimos cita a un montón de fotógrafos, unos eran ya conocidos, otros todavía no nos conocía nadie, pero ahí estábamos todos, estamos hablando del año 87, creo que fue aquel taller. Y fue un taller mágico porque a mucha gente le revolucionó la cabeza, venían por la mañana hechos un asco de no haber pegado ojo durante la noche, muchos cambiaron de manera de fotografiar a partir de ahí y fue muy grato, visto con el tiempo, la sinergia que hubo en ese taller, yo creo que no la ha vuelto a ver en todos los talleres que hicimos en el Círculo de Sponsor. A la hora de hacer la selección lo que he hecho ha sido escoger trabajos de algunos artistas con los que de alguna manera siento que hay como una cierta afinidad, ¿no? Hay algún que otro fotógrafo, pero yo creo que la gran mayoría de los que vamos a ver trabajan con soportes diferentes, gente que hace instalación, gente que hace fotografía, gente que hace escultura, pintura, bueno, un poco de todo, ¿no? Entonces, es una selección que tal vez hace más hincapié en la obra como lenguaje, en los códigos que se utilizan, las tipografías, el grafismo, la poesía visual, el jugar con la información de una manera absolutamente simple, sencilla y con un cierto sentido del humor también, ¿no? Porque siempre me ha parecido que en el momento de arrancar necesitas apoyos, necesitas sitios, lugares donde engancharte un poco, ¿no? Yo creo que es realmente imposible partir de la nada. A posteriori también es cuando tomo conciencia de que en realidad todos estos personajes que aparecen en las imágenes, pues casi de ninguno de ellos aparece el rostro y si aparece el rostro aparece con los ojos cerrados, ¿no? Y al final ninguna de esas personas que aparecen en las imágenes está aportando nada propio, nada suyo a la imagen. Entonces, aquello me lleva a pensar que a lo mejor sería más interesante intentar prescindir de las personas y ver qué es lo que se podía hacer sin ellas. Entonces, ante esa idea, el objeto aparece como un territorio natural. De alguna forma es ahí que empiezo a tomar conciencia que detrás del objeto hay algo más que el objeto cotidiano de uso normal y que detrás de ello hay como muchas más posibilidades de las que podríamos reparar en un primer momento. Los objetos tienen una procedencia muy diversa, ¿no? Puede haber objetos que pueden ser de él todo a cien, puede ser de un rastrillo, mercadillo, de cualquier tienda, del contenedor de la basura, de cualquier lugar pueden proceder, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí, multiplicar por 23, por 3, por 13. Te brinda un poco la ocasión de tropezarte con objetos que han perdido casi, bueno, han perdido ese carácter de múltiple que tiene el objeto, ¿no? Te encuentras con piececitas que han pasado a ser únicas, ¿no? Y que difícilmente podrías recuperar otra similar. No es que busque la extrañeza, sino todo lo contrario. Lo que busque es algo que se pueda reconocer perfectamente. Pero con todo y con ello hay, en ocasiones, ¿no? Que das con objetos verdaderamente singulares, ¿no? Humildemente al señor Tendero, 250 gramos de lápiz lazuli, cuarto de kilo de obsidiana, un kilo de cuarzo rosa en una sola pieza para hacer láminas en casa, dos onzas de cinabrio en polvo del picante. La relación con los objetos que pueda tener Chema o yo u otras personas que estamos muy próximos a ese mundo del objeto, nace de mirar las cosas de otra manera, ¿no? Es decir, ya no sé si lo he adquirido, lo he aprendido o ya lo tenía a mí. Es decir, las cosas se aprenden o te adhieres a ellas cuando están en ti sin estar formuladas. Es decir, cuando tú lees un texto, un texto teórico o así, si lo entiendes es porque ordena aquello que ya está en ti. Si no está en ti, te sabe a ruso, o sea, a chino. Entonces, la mirada es lo mismo. Es decir, los objetos, hay un aprendizaje y hay un tiempo, pero vas viendo eso como, pues no sé, un tapón se puede convertir, pues no sé, en un champiñón, que es un ejemplo tonto, pero es ver la capacidad de transformación de los objetos. Es una limitación en la medida de que estás marcando un campo de acción muy concreto, que por un lado se entiende o se supone en un primer golpe de vista como algo bastante limitado, pero ahí se produce un efecto curioso, ¿no?, casi de juntar el microcosmos y el macrocosmos, ¿no?, de una mirada casi como de asomarte a un microscopio y entrar en una idea de realidad o de naturaleza muchísimo más amplia de lo que pudieras haber supuesto en un primer momento, ¿no? El objeto creo que es un mundo que no se acaba. Hay millones de objetos, con lo cual, fíjate si hay posibilidades que te sirvan de soporte a ideas y a metáforas. Creo que, vamos, la sensación que he podido tener o que tengo en ocasiones es de estar ante algo que es realmente inagotable, ¿no? Gracias por ver el video. No utilizo zooms, no utilizo un gran angular, algo que deforme, ¿no? No utilizo un objetivo normal que, en definitiva, es la forma más cercana a como veríamos nosotros. Y básico, como digo, en la medida de que tan solo, pues, eso hay una cámara, cámara, un tripudín, un fotómetro para medir la luz, ¿no? Siempre me ha interesado utilizar los mínimos elementos posibles, ¿no? Igual que en las fotografías hay muy pocos elementos, también el equipo, digamos, que es partícipe un poco de esta idea o de esta filosofía, ¿no? De intentar sacar el máximo partido al mínimo de elementos, ¿no? Para mí es curioso que me pregunten en muchas ocasiones el por qué el blanco y negro, ¿no? Yo creo que al que utiliza color nadie le pregunta por qué utiliza ese color. El blanco y negro siempre ha parecido que marca una cierta distancia también con la idea de la realidad. Eso es algo que está también presente en cada una de las imágenes. Las imágenes pertenecen, están dentro de ese territorio de la realidad, pero hay algo que los lleva a un territorio diferente, distinto. Yo reconozco que en un primer momento, ¿no? Pues, también para mí, el definirme, autodefinirme como fotógrafo, tenía algo práctico, ¿no? Algo que supone que de alguna manera cuando hablas con alguien que está alejado del mundo del arte, ¿no? Si quieres explicar qué tipo de fotografía haces o qué es lo que estás haciendo, se vuelve un ejercicio realmente complicado, ¿no? Entonces, el hecho simplemente de decir que eres fotógrafo, la gente, bueno, ellos aplican su propio cliché y ya, bueno, pues encasillan como qué estás haciendo. Entienden como que haces un trabajo que tiene una función. Lo divertido de todo esto es que es justo lo contrario, ¿no? Que si hay algo bonito en esto es esa parte de inutilidad que hay en ello, ¿no? En todas esas pequeñas manipulaciones o imágenes, ¿no? Que me resulta, o es la parte que tiene para mí más atractivo, ¿no? Él, él positiva, él sabe positiva perfectamente. Él lo que me entrega es una copia a un tamaño pequeño, tamaño 24, 30, 30, 40, y lo que tengo que hacer es igualar lo que él ha hecho. Es decir, es así de sencillo y así de complicado. Pues claro, tengo que estar desandando todo el camino que él ha... A lo mejor me dice esta zona, si quieres te la oscurezco un poco, te la aclaro un poco, pero realmente la fotografía me la entrega. Es decir, lo que tengo que hacer es seguir el guión que él me ha dado. Bueno, está bien, yo mi duda es si pudiéramos intentar perfilar ahí un poquito lo que es el círculo C. Sé que es complicado. Es un matiz del 5%, una cosa así. El hecho de que esté trabajando en fotografía analógica pasa a ser casi como una especie de sello, entre comillas, porque con el paso del tiempo te vas quedando ahí como una especie de dinosaurio, ¿no? Yo lo utilizo porque me parece que tiene sentido también dentro del propio discurso de la fotografía, ¿no? En el momento que tú estás viendo una fotografía analógica, el espectador de alguna forma interpreta que lo que está viendo es la realidad, ¿no? Mientras que en el momento que se pone en evidencia que lo que está viendo es una fotografía digital, ahí todo cabe, ¿no? Para mí es casi como encontrar un agujero dentro de la realidad, ¿no? Una especie casi como de punto negro, en el que de alguna forma encuentras una falla dentro de la lógica y de esa idea, ¿no? Que todos de alguna forma tenemos de la realidad como algo inalterable. Mientras que es todo lo contrario, o a mí me lo parece al menos, ¿no? Que es que basta un pequeño guiño, una pequeña tergiversación en algo para que todo se dé la vuelta, ¿no? Vale. ¿Cómo la ves? Bueno, siempre se me hace un poco complicado esto de valorarlas así metida en agua, ¿no? Con lo que varía luego. La verdad que yo, no sé, tiene buen aspecto, ¿no? La ves, reservasteis, ¿no? Toda esta zona... Hombre, lo hemos jodido. Lo único, a mí lo que no me gusta es esta esquina. Esta esquina me da la sensación de que, a pesar de lo que suba, se va a quedar un poquito corta. No sé, déjame verla de todas formas, porque yo creo que igual cuando seque... Solamente es la cuarta copia. De alguna manera. El procedimiento tradicional, que ahora se llama analógico, tiene una plasticidad muy superior al que tiene el digital. Más volumen, más profundidad, es otra cosa. Piensa que estamos hablando de que Chema, su fotografía, al final es un objeto plástico. Que está contándonos algo, nos está dando un contenido, pero el objeto es un objeto plástico. Y contra mayor sea la plástica, mejor. Entonces yo entiendo que el trabajo con analógico tiene mucho sentido en la obra de Chema. Y contra mayor sea la plástica, mejor. El plato sopero humeaba sobre la mesa. Conté hasta diez y hundí en él la cuchara que después llevé a los labios. Todo parecía en orden. Sin embargo, cuando me disponía a empujar la sopa por el último arco del paladar, hacia la garganta, en el mismo instante en el que tomaba impulso para tragar, sucedió un prodigio. En la sopa se hirvió una presencia, un sabor encarnado. El ave que había sido sacrificada para dar sabor a aquel caldo, el ave que había sido desplumada, deshuesada y había hervido en él hasta desaparecer por completo, invirtió el camino de la disolución y comenzó a condensarse, a desandar el caldo de regreso a la materia, hasta que de pronto se hizo carne. Así lo reconoció la cuchara al posarse sobre el mantel. En Madoz hay elementos que se repiten porque tienen una enorme capacidad simbólica, por una parte, y luego de establecer metáforas visuales. Y uno es el libro. La metáfora es, digamos, el esqueleto de la poesía. Y él todo lo que hace son metáforas visuales. Y por eso también Madoz es un fotógrafo sugerente para los escritores, porque, claro, a cualquier escritor le das una foto de Madoz e inmediatamente tiende a reescribirla, a interpretarla o a generar sus propias imágenes a partir de lo visto. El novelista zurdo forzó a su mano derecha a escribir aquella página crucial y solo al libro confió su secreto. Un libro, evidentemente, y a lo largo de los años, se ha ido cargando culturalmente con todo un simbolismo, con toda una serie de significados, aparte de lo que es el objeto en sí, que ya es como depositario un poco de todos los posibles mundos imaginarios. Imaginarios, ¿no? Nunca he tenido o se me ha pasado por la cabeza hacer una imagen a partir un poco de alguna de las gregerías de Gómez de la Serra, ¿no? A la hora de trabajar con el objeto, de alguna forma, se está trabajando desde la misma tesitura que estuvieras trabajando con palabras, que no, tanto en un caso como en otro, con lo que estás trabajando es con las ideas, estás trabajando con los conceptos, ¿no? Y de cómo, cuando relacionas unos con otros, cuáles son las interferencias que se pueden provocar o las reacciones, ¿no?, que esa relación provoca, ¿no? Me encuentro a gusto, ¿no?, con esa similitud que en determinado momento se puede establecer entre algunas de las imágenes y los haikus, ¿no?, en la medida de que me parece que es una manera de construir el poema de una delicadeza absoluta, hay una brevedad, hay una intensidad, hay una forma de dejar esa lectura también abierta hacia el propio espectador, ¿no? Yo recuerdo que en el momento que surge esa imagen, casi inmediatamente pienso en el texto de Tanizaki, abro el libro de Tanizaki y el texto que aparece en la fotografía es el primer lugar, donde el primer fragmento con el que me encuentro y es en el que habla sobre la luz que viene del exterior y que ilumina los interiores, que se proyectan sobre la pared, ¿no?, que dices, bueno, esto es magia, ¿no?, dice, este es el texto, ¿no? A nosotros nos gusta esa claridad tenue, hecha de luz exterior y de apariencia incierta, atrapada en la superficie de las paredes de color crepuscular y que conserva apenas un último resto de vida. Para nosotros, esa claridad sobre una pared, o más bien, esa penumbra, vale por todos los adornos del mundo y su visión no nos cansa jamás. De brosa siempre he guardado un recuerdo muy particular y muy especial, ¿no? No fue hasta el 92, 93, algo así, ¿no?, que le organizan una exposición en el Reina de Sofía y voy allí y me encuentro con su trabajo, ¿no? Para mí supuso un shock casi, ¿no?, el dar con, el encontrarme con alguien que desde los años 60 había estado trabajando en torno al objeto, ¿no? Yo no sé si está por aquí, bueno, no, este no es el catálogo del Reina, ¿no?, es una edición posterior, ¿no? Era todo un personaje, brosa, ¿no?, y con un trabajo absolutamente, bueno, que abarca, pues, bueno, todo tipo de expresiones, desde el teatro, la poesía, la poesía visual, bueno, no sé, muy abierto. Brosa ha influenciado a mucha gente, incluso sin proponérselo, o incluso muchas veces hay gente que a lo mejor no conoce casi nada de brosa y trabaja en esa dirección. Brosa, que tiene metáforas visuales muy brillantes, el acabado, como él era un artista plástico, es decir, aunque a veces le quedaba muy bien, a veces alguien le ayudaba, y los resultados no siempre son una maravilla, se quedan una idea muy buena y plasmada regularmente, ¿no? No es el caso de Chema, por supuesto, Chema es de una perfección siempre, o sea, también como cualquier artista, pues hay veces imágenes mejor resueltas o metáforas mejor resueltas que otras, pero nadie está siempre en el 10 absoluto, ¿no? Y no fue hasta unos años después, y luego ya como por pura casualidad, ¿no?, a través de un amigo común, de Fernando Belver, le regaló pues un librito que ya había editado hace poco y que habíamos presentado allí en su taller y le regaló el libro a Brosa, ¿no? Vio el libro y de alguna manera ocurrió algo parecido, ¿no? O sea, un poco que la misma sorpresa que había tenido yo con su trabajo le ocurrió a la hora de ver el libro, ¿no? Yo generalmente no recuerdo nada, quiero decir que, sí, que tengo muchos años en blanco por mi forma de vida, ¿no? Lo que sí sé es que un día Chema Amadoz y Joan Brosa se encontraron, y se encontraron en Casa Patas. Y me acuerdo que el que supuestamente era amigo de Joan Brosa era yo, pero quien salió de la comida siendo amigo de Joan Brosa fue Chema Amadoz, ¿por qué? Esa conexión que tenían, ¿no? En esa comida, cuando casualmente, porque Chema nunca lleva nada encima, nunca enseña nada, nunca dice nada, llevaba unas fotos que acababa de revelar, se las enseñaba a Brosa, Brosa se quedó encantado. Incluso hicieron un libro juntos y fue como un flechazo. O sea, nunca he visto dos heterosexuales masculinos llevándose también durante una comida, un aperitivo y un café, como he visto a Joan Brosa y a Chema Amadoz. Yo siempre he querido convencer a Chema de que hiciera exposiciones de sus obras, no de sus fotografías. Chema siempre se ha negado. Si expusiera las piezas escultóricas sobre las que se pasa la fotografía, la gente descubriría que fuera del fotógrafo hay un brosa, hay una poesía visual. Creo que salvo en la exposición, que yo recuerdo, salvo en la exposición que hizo Telefónica, que hizo un montaje con escaleras imitando una tela de araña, y una puerta que hizo que eran notas de música sobre un pentagrama, creo que Chema no ha expuesto nunca sus piezas. Son imágenes que salen de la fotografía, ¿no? Y esas imágenes se crean antes de fotografiarla. Y luego a la francesa, es decir, que se lee de abajo arriba, se lee en este sentido, Madoz, pequeñito, abajo. Luego en la portada va, con un golpe seco, va puesto tempo Madoz, con la tipografía, me parece que era una Bodoni, a un tamaño más grande y tal. Vale. Entonces, esto es lo que va a ir de piel, todo esto, es decir, esta parte, el lomo, y esta parte de atrás, y esta, es decir, la piel viene por aquí, solapan esta tapa, y es lo que hace la articulación. En negro, es una piel negra lisa, no tiene grano, o sea, que tiene una textura muy bonita. Era bonita que se viera toda esta masa de, este cambio de textura, ¿no?, del cartón, la cartulina con el golpe seco, y esto que es la piel, ¿no?, que tiene otro brillo y otra textura. Chema es un autor básico en la fotografía española, ¿no?, y cuando lo consideras desde el punto de vista editorial, más allá de que hagas o no exposiciones con él, tiene un lenguaje, tiene una narrativa, tiene un discurso, que lo hacen imprescindible, ¿no? Yo creo que Chema es un autor muy literario en su manera de fotografiar, y que un libro de Chema es una obra en sí mismo, no necesita para nada una exposición para que te apetezca tenerlo, te apetezca verlo, ¿no? Lo de las portadas del libro, a mí siempre lo he sentido en una especie de territorio natural. Recuerdo que en un principio, en los años 70, principios de los 80, había una serie de portadas que hacían alianza, que se las encargaban a Daniel Gil, que yo creo que dio con una manera de trabajar, curiosamente, y hay gran parte de ellas que giran también en torno al objeto, pero consiguió una serie de portadas que desde mi punto de vista eran absolutamente derrompedoras, ¿no? La diferencia con Chema es que él establece su propio discurso, esa es también la pregunta que a veces me hacen si el diseño es arte. El diseño utiliza herramientas propias del mundo del arte, pero lo que la diferencia es que el artista tiene su propio discurso y el diseñador o ilustrador no, siempre está sujeto a un discurso ajeno, lo cual no quiere decir que tú no puedas enriquecerlo y apropiarte de él, ¿no? Recuerdo que hubo un momento que sí que contactaron de algunas agencias de publicidad y que querían que hiciera algún tipo de trabajo para ellos. A mí la publicidad es algo que hago con cuentagotas, entonces me llamaba la atención porque te enviaban lo que querían que hicieras, ¿no? Sí, sí, entonces, ¿para qué me llaman? Porque hay infinidad de fotógrafos, de fotógrafos profesionales que resuelven eso, ¿no? Y encima lo van a resolver muchísimo, cien veces mejor que yo, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa es el proceso, el proceso para llegar ahí. Si eso está resuelto, tampoco tengo sensación de que yo ahí pinte nada, ¿no? La Purificación García es una colaboración que la verdad es que ya se va extendiendo, ¿no? A lo largo del tiempo. No recuerdo muy bien, yo creo que fue, no sé si fue en torno al año 97 o 98. Siempre me he sentido con, digamos, con carta blanca y un poco también. Y he sentido, ¿no? El apoyo y el respaldo de ellos, ¿no? Entonces, para mí ha sido siempre una colaboración absolutamente, de hecho, es lo único que hago. Porque me resulta absolutamente cómodo, ¿no? O sea, para mí es casi como familiar o trabajar con un amigo, ¿no? Nos gustaba muchísimo, conocíamos el trabajo de Chema Amados y enseguida contactamos con él y hemos tenido siempre muy buen rollo, muy buena complicidad. Y él nos ha hecho también ver las cosas de diferentes puntos de vista, ¿no? Hacer de la moda algo como hace los objetos cotidianos, pero los transmite con esa sensatez, con esa limpieza, con esa, bueno, que se acerca muchísimo, digamos, a lo que queríamos transmitir nosotros en la moda, ¿no? Que fuera algo cotidiano, pero con un plus de algo de poesía, algo de cariño, algo diferente, ¿no? Pues mira, Chema y yo tenemos bastantes cosas en común. Ese amor por las cosas, aspectos, situaciones u objetos cotidianos, aparentemente vulgares, sin nada extraordinario que decir, pero justamente tenemos esta capacidad de darle otra lectura. Ese cómo, esa, que esto también lo tiene Chema, esta concentración de lo esencial, lo esencial, una presencia, él con sus grises y sus negros y sus blancos, que no sale de ahí, fíjate qué potencia, ¿no? Entonces esa concentración lo que te llega al final a dejarlo en algo que sea minimal, pero muy potente, ¿no? No. A estas edades en las que uno ya por la mañana cuando se levanta empieza a sentir que le duele un hombro, le duele la espalda, las rodillas, siempre encuentra en un tema como este de la cantante brasileña Celia Duncan un motivo para ver las cosas desde otro punto de vista. Habla de cómo un hombre con un dolor siempre es mucho más elegante. Es mucho más elegante. Caminhe así de lado. Como si llegando atrasado andasse más adelante. Carrega el peso de la dolor. Como si portase medallas. Una coroa. Un millón de dólares. O cosa que nos malha. O que nos tiramos? Óculos éteres analgésicos. No me toque en esta dor. Hay como una parquedad en las imágenes. Hay una mirada también pues como muy monástica casi. De imágenes que se desenvuelven en un territorio ajeno un poco al ruido o a todo lo que nos rodea en realidad. Y yo creo que eso es algo que al final cala también en la propia imagen y que se transmite. Y yo creo que el espectador también percibe esa sensación. Si estuviera haciendo un trabajo en el que de alguna forma se estuvieran repitiendo los esquemas o me estuviera repitiendo a mí mismo, creo y confío en que yo sería prácticamente el primero en darme cuenta. Lo que no cabe duda es que Chema tiene un mundo propio muy rico. Eso se ve en sus trabajos. Porque si no, fíjate que lleva años haciendo y podría haber caído en una repetición o encerrarse en una manera. Y es siempre, o sea, no es que se superes que va evolucionando, va creciendo. Ha conseguido una cosa que muy poca gente consigue, ¿no? Y es ver una foto y saber qué es de Chema Amadoz. ¿Por qué tendría que cambiar y empezar? O sea, es que con ese lenguaje puede decir cosas muy distintas. Eso es lo que le hace, no sé, es como si dijeran Miró, Miró, es que siempre pintaba manchitas. Bueno, sí, pero ¿qué manchitas? Entre comillas lo de manchitas, ¿no? Chema ha cogido un origen en el que ha empezado con una fotografía muy íntima y poco a poco ha ido creando una serie de objetos con los que todos nos identificamos. Pero nos identificamos después de verlos. O sea, esa es la gran dificultad. O sea, que parece como si tirara de un pensamiento que todos tenemos y nos lo enseñara. Entonces, eso que para la gente puede confundirse con facilidad, para mí realmente es arte, ¿no? O sea, que parece como si tirara de un pensamiento que todos tenemos y nos identificamos. El objetivo del comercio del arte, digamos, del mercado del arte, en última instancia es vender. Y efectivamente, Chema vende. Es también muy satisfactorio ver cómo vende. Es decir, la forma en que la gente lo... Dónde terminan las cosas, ¿no? O sea, bueno, que es muy importante en mi sentido del arte, digamos, en lo que yo puedo entender del arte. Es decir, que va desde la idea inicial, la producción, la exhibición, la visita, hasta hacerlo propio y colocarlo en tu cuarto de dormir, por ejemplo. Que es una cosa tan íntima como que convives con una imagen de una manera diaria o en la cocina o en un despacho. Y realmente es interesante que Chema, digamos, aunque también evidentemente está en todos los museos, etcétera, etcétera. Como la gente lo hace suyo y está en todos los rinconios de las casas. Me gustaría pensar que una imagen o una fotografía mía es algo con lo que yo podría convivir con ella puesta adelante y no tres días después fuera algo que diera como por sabido, ¿no? El que quedara ahí todavía, ¿no? Un cierto pozo de atractivo, de misterio, algo que me invitara a seguir conviviendo con ella, ¿no? Y cuando tienes una crisis creativa... Jamás. Jamás. Jamás.